Los cuatro discípulos llegaron al lugar del nacimiento de Lao Tzu. Vieron allí un pequeño santuario con un receptáculo octogonal rodeado por nueve pozos. Dentro del santuario había una piedra en la que estaba escrita la leyenda concerniente al nacimiento de Lao Tzu. Según la leyenda, durante la época de la dinastía Shang, entre el 1766 y 1121 a.C., había un pueblo en el condado de Fu cuyos habitantes eran maestros en las artes de la adivinación. Llevaban la vida simple de los reclusos y no buscaban fama y fortuna en actos políticos o militares. Había entre ellos una mujer de 19 años, famosa por su inteligencia y sabiduría. Un día de verano descansaba bajo un árbol que aquel año había dado unos frutos rojos inusualmente grandes. El día era caluroso, por lo que la joven comió una fruta para apagar su sed. La fruta que tomó era brillante y no parecía ordinaria. Pocos días después de comerla, descubrió que estaba embarazada. Cuando los aldeanos consultaron los oráculos, se les reveló que un gran sabio iba a nacer en la región. Sin embargo, el oráculo también decía que escogieran el año, el mes, el día y la hora de ese nacimiento, pues era importante que los cuerpos celestes estuvieran en la posición más favorable para el momento de la Anunciación. Los aldeanos calcularon una y otra vez las posiciones de las estrellas en los cielos, pero no pudieron encontrar una fecha apropiada hasta 81 años después de que la joven hubiera concebido. Para entonces, la mujer tenía 101 años, pero durante el tiempo que llevó el feto, fue inmune al calor y al frío, no sintió hambre ni sed, ni se vio afectada por la enfermedad. Se dice que en el día designado, la Otsu salió del vientre de su madre terrenal y que en cuanto tocó el suelo, un trueno recorrió el cielo. Su cabello era blanco y podía hablar y caminar desde el momento en que nació. Dio siete pasos, retrocedió tres y dijo en voz alta, el cielo y la tierra me reconocerán como el antiguo. En seguida se escuchó música que procedía de los cielos y flores fragantes inundaron con su olor el aire. Las hadas bailaron sobre nubes con los colores del arco iris y nueve dragones bañaron a la Otsu con agua. Se dice que cuando las aguas de los dragones llegaron al suelo, brotaron nueve pozos y que el agua de esos nueve pozos no se ha secado nunca, ni siquiera en tiempos de sequía. La Otsu tomó el nombre familiar de Li, porque había sacado la vida de la fruta del árbol Li. Como había nacido con el cabello blanco, se le conoció como Lao Tzu, que significa el sabio anciano. Conmovidos por la belleza de lo que les rodeaba y por la leyenda del nacimiento de Lao Tzu, los discípulos se dijeron entre sí, hemos cultivado el Tao todos estos años y debemos nuestras enseñanzas al antiguo. Pronunciemos algunos versos en honor de Lao Tzu y revelemos lo que hemos aprendido. Lao Tzu fue el primero en recitar sus versos. La espada de la sabiduría pende entre las estrellas del frío norte. Las manos de los monstruos de la ilusión están atadas. Sobre el cojín de meditación, en la hora de la medianoche, el dragón y el tigre copulan cuando la píldora da la vuelta nueve veces para retornar a la fuente. Después fue Wang Yu Yang el que recitó. Viendo los caminos antiguos del reino inmortal, el calor y el frío se reúnen. En las horas críticas del proceso alquímico, cuando el cuervo de oro y el conejo de Jade se encuentren, el dragón y el tigre rugirán. Después le tocó el turno de recitar a Tang Chang Cheng. Los caminos del Tao no tienen límites. Son frías las manos de los monstruos y los fantasmas cuando las estrechas. Si quieres trascender lo mortal para ser inmortal, debes romper las barreras de la ilusión con un puño de hierro. Entonces se escuchará en el hogar y el caldero el rugido del dragón y del tigre. Finalmente Liu Chang Cheng recitó. Lo que se habla congela el corazón. Los inteligentes son engañados por la inteligencia y se vuelven estúpidos. ¿Para qué hablar del dragón y el tigre inmortales? Después de que los discípulos hubieran revelado así a los otros su comprensión del Tao, Wang Yu Yang le dijo a Liu Chang Cheng, Hermano, los tres hablamos de progreso y éxito inmanente en el trabajo alquímico. Solo tú aludiste al fracaso. ¿Por qué dejas que las actitudes negativas dominen tu pensamiento? Hay sabiduría en entender lo que enfría el corazón y en conocer los errores de la inteligencia, respondió Tang Chang Cheng. Aunque el misterio del Tao no está explícitamente escrito, ese misterio está integrado en el significado de las palabras. Las referencias al éxito y al fracaso están en tu mente y no en sus palabras. Hermano, le dijo Hao Tai-Ku a Tang Chang Cheng, no lo has revelado todo. Tienes razón, respondió Tang Chang Cheng echándose a rey. El hermano Liu Chang Cheng tuvo un sueño en el que conocía a la emperatriz del cielo. No podía controlar su admiración por la belleza de las damas de la corte y las observó con el ramillo del ojo. La emperatriz se enfadó con él y le dijo que regresara a la esfera terrenal para disolver lo que quedaba de sus deseos. Conté una historia sobre el sabio Hu Xiang Yang y Liu Chang Cheng tuvo la idea de irse a los burdeles para cultivar su corazón y vaciarlo de los deseos sexuales. ¿Por qué necesita ir a los burdeles? preguntó Wang Yu Yang. ¿No hay bastante en cultivar la actitud que no busca mal y no escucha el mal? Perdónate a ti mismo, perdona a los demás y todos los deseos desaparecerán, añadió Hao Tai Ku. Hermanos, dijo Liu Chang Cheng, ofrecéis buenos consejos pero los métodos para cultivar aquello de lo que habláis son sólo apropiados para los que tienen fuertes cimientos. Me temo que no sería capaz de cambiar mi actitud mediante la voluntad. Necesito exponerme a las actividades de los burdeles para que pueda ver a través de la ilusión del deseo y la atracción sexual. Muchas personas han buscado maneras de disolver el deseo sexual dijeron conjuntamente Wang Yu Yang y Hao Tai Ku pero jamás habíamos oído que ir a los burdeles fuera un método. Los métodos son inventos de la gente, contestó Tang Chang Cheng. El inteligente encontrará la manera que mejor funcione para él. El terco se aferrará a los métodos existentes aunque sean inapropiados. No discutamos más este asunto. El hermano Liu Chang Cheng ha tomado una decisión. Descansaremos aquí esta noche y mañana cada uno de nosotros proseguirá su camino. Al día siguiente, los discípulos se despidieron los unos de los otros y se marcharon. Hao Tai Ku siguió su camino hacia el oeste, a Shen Xi. Vio las cumbres majestuosas del Hua Yang, el juego de la luz y las sombras en los riscos, y dijo Cuando llevaba el ataúd del maestro, mi espalda iba inclinada y no pude ver la maravilla de las montañas. Ahora sé el motivo por el que generaciones de taoístas alcanzaron la inmortalidad en esas cumbres. Cuando Hao Tai Ku exploró las montañas de Hua Yang, se sintió especialmente conmovido por una roca vertical que subía a los cielos como la palma de una mano. Se acordó entonces de las últimas palabras que le dijo Wang Chung Yang. Hao Tai Ku irás hacia el este y el oeste, pero no alcanzarás el tao hasta que hayas llegado a la cumbre de las escarpadas montañas. Hao Tai Ku subió a la cima de la montaña en forma de palma y decidió cavar una cueva donde pudiera meditar en paz. Hao Tai Ku empleó mucho tiempo y esfuerzo en hacer un agujero lo bastante grande para que una persona estuviera sentada con las piernas cruzadas. Pero el día que terminó, llegó un eremita taoísta y le pidió a Hao Tai Ku que le dejara la cueva. Antes de que pudiera responder, aquel hombre se metió en el agujero y se sentó. Como Hao Tai Ku era por naturaleza una persona amable y generosa, recogió sus pertenencias y se fue a otra región aislada para excavar otra cueva. Apenas había terminado, cuando llegó otro eremita taoísta y le dijo, hermano en el tao, ¿puedes dejarme la cueva para que medite en paz? Soy anciano y no tengo mucho tiempo. Quédate en la cueva, contestó Hao Tai Ku y que alcances pronto la iluminación. En los 10 años siguientes, Hao Tai Ku excavó 72 cuevas entre los rizcos del Guashan. Cada vez que iba a sentarse dentro de su cueva, llegaba alguien que se la pedía. Y por 72 veces, Hao Tai Ku cedió lo que había excavado con duro esfuerzo. Finalmente, Hao Tai Ku vio un saliente a medio camino de un peligroso risco. Se dijo a sí mismo, si desciendo hasta el saliente y excavo parte del muro que hay detrás, podré meditar allí sin que nadie me encuentre. Así que fue al pueblo más cercano y compró unas cuerdas. En el camino de regreso al Guashan, encontró un hombre que le suplicó le aceptara como discípulo. Viendo la sinceridad de éste, Hao Tai Ku le pidió que le siguiera hasta el Guashan. Maestro y discípulo llegaron al risco en donde estaba el saliente. Hao Tai Ku ató un extremo de la cuerda a un árbol y descendió. Una vez en el saliente, empezó a excavar una pequeña cueva, lo suficiente para que una persona estuviera dentro sentada. El discípulo le preparaba la comida una vez al día y se la bajaba mediante una cesta. Hao Tai Ku descendía hasta el saliente a primera hora de la mañana y volvía a subir con la puesta del sol. Así siguieron durante meses. Cuando el discípulo vio que su maestro no hacía otra cosa que excavar, se impacientó y dijo para sí. Me convertí en su discípulo para aprender el arte del Tao y ser inmortal. Hace meses que le sigo y no he aprendido nada. Lo único que hago es preparar comida y reunir leña. Nunca voy a recibir instrucciones de mi maestro. Simplemente me quiere para que cocine y atienda sus necesidades. Una mañana, el discípulo siguió a Hao Tai Ku hasta el borde del risco. Como de costumbre, Hao Tai Ku ató un extremo de la cuerda a un árbol y bajó hasta el saliente. El discípulo tomó su hacha justo en el momento en que su maestro estaba colgando de la cuerda y la golpeó hasta romperla. Esperaba que Hao Tai Ku se matase al caer cientos de metros monte abajo. Al día siguiente, el discípulo empaquetó sus pertenencias y bajó la montaña. A medio camino de la pendiente, vio a un hombre que subía ágilmente por el sendero. Se parecía a su maestro. Cuando estuvieron a una distancia en la que podían hablarse, la boca del discípulo se abrió de asombro. Aquel hombre era ciertamente su maestro, Hao Tai Ku. Señor, dijo tartamudeando, ¿dónde has estado? Esta mañana, contestó Hao Tai Ku echándose a reír con buen humor, descubrí que tenía que afilar alguna de mis herramientas de excavar, por lo que me fui al pueblo más cercano para pedirle al herrero que lo hiciera por mí. ¿Y tú, por qué estás aquí? Se suponía que tenías que aguardarme junto al risco. Señor, tartamudeó el discípulo, te esperé toda la noche hasta el mediodía. Cuando no pude encontrarte, decidí bajar la montaña para buscarte. Fuiste muy amable. Me alegro mucho de encontrarte aquí. Ya ves que el sol se está poniendo. Hoy no podríamos subir el risco. Es una suerte que hayas traído los utensilios de cocinar. ¡Qué considerado eres! Acampemos aquí para pasar la noche y hagamos la cena. Aquella noche, mientras trataba de dormir, el discípulo pensó, es realmente extraño. Hao Tai Ku debió caer cientos de metros cuando se rompió la cuerda. Ningún mortal podría haber sobrevivido a esa caída. Además, ayer estaba en la cumbre de la montaña y ahora, solo un día más tarde, después de estar en el pueblo, había subido ya la mitad de la montaña. Debe de haber sabido que alguien cortó la cuerda, aunque actuó como si nada hubiera sucedido. Seguramente este hombre es un inmortal. Si le abandono, perderé mi posibilidad de convertirme yo en inmortal. A la mañana siguiente, Hao Tai Ku y su discípulo siguieron subiendo la montaña y llegaron al risco, donde la cuerda cortada estaba todavía atada al árbol. El discípulo se aventuró a decir, Señor, la cuerda está rota, ¿cómo bajarás al saliente? Eso no es problema. Si no hay cuerda, bajaré de un salto. Y dicho esto, Hao Tai Ku saltó sobre el borde del risco y desapareció. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!